Si quieres hacer dinero, menor trabaja conmigo. No me leas a ti, a mi me yo te doy un kilo. Tú me das traición y me ya te vas a dar un tiro. Ya vestiste a millonario que si quiero me retiro. Te rompí en mi carretera y yo no hiciste un carajo. Me dijeron que lo que es como pusiste un trabajo. Los locos saben que por ti yo no voy a dar chao. Me deben por las favores, por eso yo ni les pago.